¡Hola, Géminis! Hoy es sábado 7 de noviembre de 2020 y puedes soñar con construir grandes castillos y conducir lujosos automóviles durante atardeceres verdaderamente espectaculares. Pero tal vez no hayas imaginado en cómo podrías llegar desde el punto en el que te encuentras hasta esa vida perfecta que tanto has estado deseando. Este va a ser un ciclo en el que debes darle total apertura a tu creatividad. Tienes un dinamismo interior espectacular que no has sabido aprovechar por mantenerte al pendiente de lo que sucede en el día a día. Esto no necesariamente está mal, pero siempre debes mantener una perspectiva desde la que aún viendo o manteniéndote al pendiente de lo que sucede en lo cotidiano, estés siempre encaminado o encaminada hacia esos fantásticos sueños que tienes para el futuro. Un grano de arena nunca dejará de sumar y aunque tu capacidad sea la de aportar solo uno diariamente, notarás que en el largo plazo que sin darte cuenta ya llevas construida media montaña. Todo lo que deseas se encuentra a tu alcance. Esfuérzate porque además hoy los astros están en tu disposición. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no dejes que nada ni nadie te detenga. Este será un ciclo en el que probablemente se presenten enormes desafíos, los cuales no llegarán necesariamente para perturbar tu vida profesional o familiar, sino para sacarte de trayectoria con todo lo que has estado concretando para mejorar tu salud. Entre los vaticinios más importantes que se han estado mostrando, se encuentra uno muy particular relacionado con el desarrollo de tus actitudes. El hecho de que alguien te diga que las ensaladas son comida para conejos o que el café siempre será mejor que el zumo de naranja para comenzar tu día no implica que todo eso sea verdad, ni una cosa ni la otra. Además, sino que le pregunten a los conejos, ¿no? Evita dejar que las palabras de quienes te rodean afecten a ese estilo de vida que te encuentras llevando. Tú tienes tu propia personalidad y tu propio criterio. Las dificultades tocarán a tu puerta bajo la forma de personas conocidas o muy apreciadas por ti, que pueden intentar decirte lo que está bien y lo que está mal. Sé persistente y sobre todo en la salud, quien manda eres tú, acuérdate. Para el tema laboral, las circunstancias te empujarán hacia los entornos adecuados y las personas apropiadas para llegar a grandes cosas, pero eso podría no necesariamente suceder en tu oficina. Ten cuidado de pensar demasiado para hacerle propuestas a personas de mucho poder. Todo podría resumirse en una gran celebración donde podrás compartir con superiores que no sueles ver demasiado y que tampoco están muy seguido con los demás empleados de la compañía. Puede ser que te den un toque positivo, puede ser, no tiene por qué ser una celebración literal, puede ser el hecho de que, bueno, a lo mejor tienes la mala pata de tener jefes que no expresan mucho en palabras lo que piensan o lo que sienten, pero a lo mejor, oye, pasan por tu lado y te lanzan un guiño. Pues oye, eso ya significa que estás haciendo bien tu trabajo. Tienes muchos proyectos en tu cabeza, así que si estás sin trabajo, probablemente te hagas propuestas correctas sin titubear por ello, porque algo fascinante va a suceder, tanto si buscas trabajo por tu cuenta en tu propio negocio como también si te encargas de buscarlo externamente. Para el tema económico financiero, la prosperidad no es algo que las personas puedan conseguir en el supermercado y ese es un tema del que conoces bastante. Los aspectos más importantes de tu vida económica recibirán una enorme revitalización durante este ciclo cuando las posiciones de algunos mercados comiencen a favorecer de forma contundente tus propósitos con esos fantásticos emprendimientos que has estado llevando a cabo. Céntrate entonces en un solo tema, crecer, porque los tiempos como estos son apropiados para empezar a tener grandes triunfos y llegar a niveles superiores de bienestar, mientras que los momentos malos son apropiados para encontrar estrategias que te permitan mantenerte en una posición sin caer o retroceder ni un poco. La abundancia que deseas llegar a ti muy pronto y es algo para lo que debes estar listo o lista. Mantente atento o atenta al entorno. Y para el ámbito del amor, te encuentras en el punto perfecto de tu vida amorosa, donde todo se conjuga de un modo perfecto para que puedas desarrollar el romance con el amor de tu vida, mientras atiendes a otros aspectos de tu propio crecimiento personal, ya sea en el trabajo, con los amigos o en lo referente a la familia. Este va a ser entonces un periodo de estabilidad constante en el que será muy complicado acabar con toda esa plenitud que te encuentras experimentando. Esfuérzate por continuar mejorando todo lo que sea posible para los tiempos venideros que se encuentran muy bien aspectados cósmicamente. Importante mantenerte atento o atenta a lo que puedas hacer de más por tu pareja y aportar calor a la relación. Si estás soltero o soltera, te pones un poco tenso o tensa cuando ves a la persona que te gusta. Es normal cuando a alguien nos gusta nos volvemos tontísimos o tontísimas. Esfuérzate para acabar con una mayor naturalidad actuando desde tu corazón, que además, si te gusta esa persona, pues te encanta. Todo fluye de una forma perfecta. Y oye, ¿por qué no le propones hacer algo diferente? Tomaros un café si en tu país está permitido, el hecho de la vida social o cualquier otra cosa. Pero atrévete. Para el tema energético, tu energía está muy alta. Las inclinaciones de algunos procesos de canalización cósmica estarán apoyándote en este día de una forma sorprendente. Tal vez no sientas en las horas de la mañana los efectos de tales tendencias, pero esto cambiará de forma repentina y muy agradable para ti. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es mantener tu tranquilidad cuando todo parece estar en contra de los propósitos que te encuentras intentando concretar. Es algo que suele hacerse sumamente complicado para ti, pero que en este día tendrás la capacidad para sortear cualquier situación de una forma fantástica. En negativo, cuidado porque puede que hallar un modo de sorprender a las personas que te rodean no te resulte muy bien en este día. No porque carezcas de buenas intenciones, sino porque podrías tomar un momento totalmente inapropiado para ello, así que máximo cuidado. También evita, porque no hay nada peor que tener que cargar con una responsabilidad que no es tuya. En este día deberías ser cauteloso o cautelosa con mantenerte en silencio cuando una persona te proponga que hagas algo por él o por ella. Si no deseas concretarlo, debes declararlo con firmeza desde el principio. Y para el tema de los estudiantes, es posible que existan imperfecciones en el sistema que utilizan algunos profesores para impartir sus asignaturas, pero eso es algo que depende enteramente de ellos. Evita complicarte demasiado por esta clase de temas hoy, ya que esto podría desviar tu atención de cuestiones verdaderamente importantes como es el estudio, el estudiar de verdad. Así que ponte las pilas con ello. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día muy cariñoso, con una energía muy dulce, suave, estable, feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día encantador, alegre, dichoso, relajado, con muy buena compatibilidad para los temas importantes que tengáis que tratar. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día fascinante, alegre, atrevido, feliz, sin ningún problema, sin ningún tipo de disputa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso, Géminis. ¡Hasta mañana!